Inicia la temporada de huracanes y en primera hora tenemos valiosos consejos para que lo apliques en tu hogar ante la eventualidad de un fenómeno atmosférico. Conoce cuál es la forma segura de instalar una planta eléctrica. Una planta de emergencia se requiere que tengan instalado en su instalación eléctrica un dispositivo de transferencia que es lo que se llama en el buen castellano el transfer switch. Esto es necesario porque evitar de que puedan energizarse las líneas de la autoridad de energía eléctrica en retroceso si se hace un mal práctico dentro de esta instalación. ¿Ese dispositivo lo trae la planta? No, este dispositivo no lo trae la planta. Esto es un dispositivo que para usted tener una instalación eléctrica apropiada y con la seguridad que se requiere, tiene que instalarlo aparte. ¿Cuál es la vida útil de una planta eléctrica? Eso todo depende del mantenimiento que le demos. El manufacturero pues tiene ya su escrito en su manual y le puede dar la información sobre ese particular. Pero la vida útil de una planta de emergencia depende todo del mantenimiento que le demos y obviamente el uso que le demos a la planta. Nosotros también los peritos electricistas recomendamos a toda la ciudadanía que sus generadores de emergencia estén de acuerdo a la capacidad que necesitamos en la instalación eléctrica. Si usted tiene una capacidad, una carga de X cantidad de amperios que necesita para correr sus equipos, ese generador de emergencia debe darle su capacidad. Una de las consecuencias de un evento atmosférico es apagones en el sistema de electricidad. ¿Cómo debemos proteger nuestros enseres eléctricos de estos bajones? El generador de emergencia debe estar preparado a tal punto de que eso no lo produzca. Sabemos que ante situaciones de huracanes en las líneas de la Autoridad de Energía Eléctrica pues pueden haber, por el movimiento de las líneas y los vientos, pues pueden haber entradas y salidas del sistema eléctrico. Si usted en su casa ve que su sistema eléctrico está entrando y saliendo, apague sus equipos por el momento en lo que el sistema se estabiliza. Eso es una de las cosas que el Colegio de Peritos Electricistas le recomienda a la ciudadanía para evitar que se le dañen sus equipos. Si el sistema está entrando y saliendo por la situación atmosférica que pueda estar pasando, vientos y demás, pues apague sus equipos o haga su transferencia antes de que se vaya a ir el sistema de la Autoridad. Mantente conectado a PrimeraHora.com con todo lo que necesitas saber para esta temporada de huracanes.